Me da mucho gusto establecer esta comunicación con Ana Sayas, directora del documental Beyond the Desert, el documental de las cuevas sonorenses. Ana, gracias por tomarnos esta comunicación. Buenas tardes. Platícanos de qué va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este documental va principalmente de la exploración de las cuevas, todo lo que se relaciona con estos ambientes, la flora, la fauna, todo eso es lo que vamos a poder encontrar en este documental y la exploración de tres cuevas que son las más importantes al momento de aquí del estado de Sonora. ¿Cuáles tres cuevas? Son la cueva de la Mariana, la cueva del Tigre y la cueva de la Higuera, se llaman. ¿Y dónde se ubican? Están ubicadas en San Miguel de Hortacitas y Carbó, en estos dos municipios. Ajá. ¿Cómo es que decidieron entrarle a este tema, Ana? Cuando estábamos haciendo una exploración en cuevas, mi compañero Omar Calva, que es el protagonista de esta historia, Omar es biólogo con especialidad en esperología. Entonces, él en una exploración de cuevas, como te comento, me platicó sobre el Congreso Internacional de Esperología y en ese congreso existe una sección que es la de Film Festival. Entonces, fue como me dijo, oye, deberíamos de presentar este documental nosotros sobre las cuevas de Sonora para competir con documentales de Europa, de Asia. Ahí compite básicamente todo el mundo. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para representar a Sonora y también mostrar los paisajes sonorenses en el extranjero. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como equipo, Ana, con lo que se han encontrado en la búsqueda y en esta exploración? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Ha llenado la expectativa o la ha rebasado? Yo creo que cada visita que he hecho a la cueva, independientemente si sea grabando el documental o por mera exploración o gusto, cada visita es una nueva experiencia. Siempre hay una sorpresa, siempre encontramos algo nuevo, siempre es diferente, cada ida es diferente y es única. Entonces, en este caso de estarlas grabando, lo que más nos hemos encontrado que tenemos como un pequeño récord, ¿no? De cuántas serpientes de cascabel encontramos en una de las entradas de las cuevas. La última vez que fuimos, encontramos ocho en la pura entrada nada más. Entonces, como te comento, siempre es una sorpresa. Oye, qué miedo. Sí, siempre es una sorpresa, sí. El desierto es sorprendente. ¿Cómo lo describes tú, Ana? Yo lo podría describir como mágico e inmenso. Inmenso. Sí, yo le comentaba al auditorio en referencia a la charla que estoy teniendo contigo, como muchas veces, por ser cotidianos estos paisajes, no nos percatamos y lo que es peor, no los disfrutamos. Totalmente de acuerdo. Uno de los objetivos principales de este documental es que la gente, la población sonorense, sepa lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en nuestro desierto, en nuestro estado, que mucha gente no conoce o no sabe que existen cuevas así en el desierto tal cual. Entonces, nuestra misión es eso. También es la conservación de estas áreas no tan peculiares y sobre todo, pues, que sepan que existen, o sea, ¿y cuál es la función muy importante de estas cuevas en el ecosistema del desierto de Sonora? ¿Cuál es la función? La función es que alberga varias, varios especies de murciélagos, entre ellos donde se encuentra el murciélago polinizador, que es el que nos ayuda, pues, a polinizar todas las plantitas del desierto, de aquí de la ciudad. Entonces, tiene un, es muy importante, o sea, el murciélago en el ecosistema, ¿no? De Sonora. Y aparte, pues, que es lugar. Estoy viendo las imágenes. Es hogar, sí. Gracias. Es hogar de serpientes también, de varios escarabajitos, o sea, es un mundo totalmente diferente abajo, entonces tiene su propio ecosistema, ¿no? ¿Se protegen de alguna manera para introducirse a las cuevas? Probablemente la pregunta o la respuesta sea obvia, y sobre todo si nos dices, nos encontramos a la entrada de la cueva 8, o víboras de cascabel, ¿cómo se protegen para entrar? Sí, nosotros nos protegemos con mascarillas, con filtros especiales para la cuestión del oxígeno. Cuando entras a la cueva, existen muchas esporas de la excreta de murciélago que pueden llegar a ser, pues, perjudiciales para la salud. Entonces, lo que hacemos nosotros con estas máscaras, con filtros, es proteger, proteger, como por ejemplo, si ven ahí en imagen, Omar trae la máscara especial, y así es como descendemos, con máscara, con filtros especiales y con el casco. En el caso de las cascabeles y todo esto, tenemos que llevar polainas, y la persona que va al frente de la expedición siempre lleva su gancho, por si hay que mover alguna, o todo esto, tratamos siempre de sacarle la vuelta para no molestarlas, porque, pues, finalmente están en su casa. Entonces, ser lo menos invasivo posible. Claro, claro. Kenia Fernanda pregunta, buena tarde, una pregunta. ¿Qué tan difícil fue grabar en Sonora por temas del clima? Eh, pues, bastantito difícil. Fue, eh, algunos meses, las, las grabaciones casi siempre las tenemos que hacer en un periodo como en estos meses más o menos, que no podemos grabar en verano tal cual, porque la concentración del olor del guano, del excrete murciélago, es muy fuerte. Entonces, te hace imposible, imposible el acceso a las cuevas. Entonces, agarramos como temporadas intermitentes. Las lluvias también son un, un, un factor que no nos deja, no nos deja explorar en alguna de las cuevas. Fuera de eso, pues, cargar las cosas, caminar, bajar, subir y todo. O sea, fue un reto muy, muy grande, sinceramente. De entrada se requiere muy buena, muy buena condición física de ustedes. Pregunta Junior, Junior Moirenguer. Una pregunta para la documentalista. ¿Cómo está la producción del cine en Sonora o de sonorenses? En esta, en esta área es muy inexistente, sinceramente. O sea, en las cuestiones de outdoor o documentales sobre biología o naturaleza. Es básicamente muy, muy, muy pobre, muy inexistente. Y lo que nosotros pretendemos es también, pues, animar a los, a los demás creadores a, a impulsar, o sea, a que muestren la, la belleza del desierto sonorense. Ahora, todo está muy bonito, como siempre, pero se requiere el recurso para el empuje final, que ya esto llegue a su finalidad, ya se complemente con lo que falta la producción. ¿Qué es lo que ustedes están requiriendo ahora, Ana? Ahorita nosotros estamos requiriendo, pues, el apoyo de la población, de las empresas privadas, de las organizaciones de gobierno, para completar la etapa de postproducción. Estamos ya en esta etapa, está en edición, se ha empezado a trabajar la musicalización, toda esta cuestión. Para ya en junio tenemos que mandar el resultado final a Francia. Entonces, esta es la tarea un poquito más complicada, porque es lo más, lo más caro, ¿no? Lo más costoso. Entonces, estamos pidiendo apoyo para, para musicalización, el entalonaje, los honorarios, y también los viáticos para el viaje a Francia, para ir a, a representar allá. ¿Cuánto, cuánto requieren en total? Ahorita estamos requiriendo un total de 72 mil pesos aproximadamente. 72 mil. Ah, qué bueno, porque hace unos días ocupaban 83. Quiere decir que ya, ya consiguieron 11 mil. Bueno, ¿dónde, dónde puede comunicarse la gente interesada en apoyar y en, y en seguir la evolución de este trabajo de ustedes? Los invito a que nos sigan en Instagram. Estamos como billondedessert.mx. Ahí, ahí, pues, tenemos todo, hay dinámicas, tenemos dinámicas de donación, más recompensa. Si, por ejemplo, tenemos rangos de, de donación de los 100 hasta los 3 mil 500 pesos, y cada categoría tiene su recompensa, como bien lo dice, ya sea una foto digital, sea un book digital también, sea entradas presenciales o online para el estreno oficial que va a ser este año. Bueno, varias cositas ahí. Excelente. Muy bien, pues, mucho éxito, mucho éxito. Muchas gracias. Y, por favor, seguimos en contacto para darle una recordada más al auditorio de, de la necesidad de apoyar este tipo de proyectos. Muy bien, sí, muchas gracias. Y, sí, por favor, sí necesitamos, eh, bastantito apoyo. Ya es lo último, ya para terminarlo, ya podernos ir a presentar ahí a Francia. Muy bien. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.